El diputado Mauricio Toledo aprovechó la contingencia por la falta de agua en la ciudad para promoverse al colocar lonas con su imagen en las pipas que según declaraciones del propio diputado contrató para surtir agua en las zonas de Coyoacán. Convocamos a los representantes populares aquí presentes a no seguir pisoteando la dignidad de los ciudadanos al tratarlos como mercancía. Y que crean que sus votos futuros valen una despensa, un tinaco, 200 pesos o una pipa de agua. No se condicionó a la gente, que fue un asunto altruista para coadyuvar con esta problemática del agua. No hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero creo que lo que se hizo fue un acto de apoyo a la comunidad y es lo que debería de valorarse. El PAN hizo lo mismo. Los diputados del PAN pusieron mantas con su nombre y fueron a repartir agua con pipas de Conagua, por cierto. Entonces, poner mantas en la pipa porque te estoy entregando agua, eso sí es lucrar con un derecho. Es grave que esté pasando esto en la ciudad. Quiero ver que ahí se aclare con mucha precisión de dónde obtuvo los recursos el diputado para decir que contrata pipas. Qué bueno que fuera de su salario, pero... Lo dudo. Te voy a contestar como abogado. Yo ese tema ni lo afirmo ni lo niego por no ser un hecho propio.